Gracias por ver el video. Como título, evaluación de una cactácea del género opuntia como coagulante natural para la remoción de la turbidez del agua. Sus autores, Rosa María Villamizar Pinto y la doctora Marta Trinidad Arias Peñaranta. Mediante el test de jarras, se evaluó el potencial de una cactácea del género opuntia presente en los alrededores de nuestra ciudad de Cúcuta. Departamento de Norte de Santander para remover la turbidez y el color del agua en épocas de lluvia. Los resultados evidencian porcentajes de remoción del 99% y 98% para la turbidez y el color respectivamente. Con valores finales de turbidez dentro de los parámetros exigidos por la normatividad colombiana por la resolución 2115 para el agua de consumo humano. La turbidez es uno de los principales problemas de aguas en las zonas rurales. No solo en Norte de Santander, no solo en Colombia, sino en varias partes del mundo. Especialmente en temporadas invernales donde debido a la lluvia ocurre el arrastre del material particulado que incrementa la turbidez en las fuentes donde se capta el agua para riego y consumo humano. Lo que es un problema para el campesino ya que debe consumir esta agua turba, no solo para las personas que también habitan en estas zonas. También pueden causar enfermedades gastrointestinales o molestias en la salud. Por tal motivo, esta investigación tiene como objetivo evaluar el poder coagulante de una captacia del gínero puntia que crece de forma silvestre en el bosque seco tropical de los alrededores de nuestra ciudad. Para la remoción de turbidez y color del agua. Para continuar con nuestra metodología, lo primero que realizamos fue la recolección de los cladodios. Los cladodios de la planta fueron pelados y cortados en cubos de aproximadamente 0.5 milímetros de lado. Utilizando un equipo de pruebas de jarras de seis posiciones, se evaluó con un agua sintética preparada con caolín. Cabe resaltar que todas estas pruebas se realizaron de forma duplicada. El efecto de la turbidez inicial fue 100, 200 y 300 NTU. La concentración del coagulante fueron 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 4500 y 6000 miligramos litros para el porcentaje de remoción de turbidez y color. Como se pueden evidenciar las imágenes, están los procesos que realizamos para la metodología. Y aquí se puede observar la turbidez inicial. Para continuar con nuestra investigación. Continuamos con los resultados, los cuales demuestran la efectividad de esta cactácea como un agente coagulante para la remoción de la turbidez de agua. Con porcentajes de remoción con turbidez superiores al 99% y al 98% de color. Sin presentar variaciones de pH, en este caso nos dieron los valores de 7.8 y la alcalinidad de 60 miligramos de carbonato de calcio. Como mencioné anteriormente, las turbidez iniciales fueron de 100 NTU. En esta gráfica podemos observar que el porcentaje de remoción versus la dosis del coagulante. Tenemos que para el color rojo está el porcentaje de remoción de color y para el color morado está el porcentaje de remoción de turbidez. Tomamos dosis de coagulante de 1.000, 2.000 y 3.000 y como observamos en los valores son aparentemente muy parejos. Y cabe resaltar de lo que mencioné de la información anterior. Para el porcentaje de color tiene un porcentaje mayor al 98% y para los porcentajes de remoción de turbidez mayores al 99%. Para la turbidez inicial de los 200 NTU, tomamos dosis de coagulante de 1.500, 3.000 y 4.500. Con los mismos colores, el porcentaje de remoción de color, podemos observar que es en este caso mayor al 99% y los porcentajes de remoción de turbidez son mayores al 99%. Y para finalizar, tomamos dosis de coagulante para una turbidez inicial de 300 NTU, que fueron de 2.000, 4.000 y 6.000. Como observamos, igualmente los valores fueron muy parejos y fueron mayores al 99%. Y así lo evidencian en esta imagen que de manera cuantitativa y cualitativa podemos observar que el agua queda traslúcida. Así como se muestran en la gráfica, se determinó que la concentración óptima del coagulante fue de 2.000 partículas por millón, 3.000 partículas por millón y 4.000 partículas por millón para valores iniciales de turbidez de 100, 200 y 300 NTU respectivamente. Para concluir, como he mencionado, los valores de turbidez residual fueron menores a 2 NTU, los cuales cumplen con las exigencias de la normatividad colombiana para este parámetro de agua potable. No se requieren realizar ajustes de pH ni antes o después del proceso de coagulación por su baja o nula toxicidad. También cabe resaltar que los coagulantes naturales son una muy buena alternativa, sobre todo para estas zonas que quedan en las partes altas, en las cuales no cuentan con el abastecimiento de agua potable o no cuentan con el recurso económico. Es una manera muy fácil de conseguirlos, de aplicar la metodología, como lo mencioné, en la que es muy fácil y rápida observar el cambio de un agua turbia a un agua totalmente traslúcida. Y pues también es una buena manera de innovar y obtener nuevas tecnologías para las materias primas locales y también que son de muy bajo costo. Muchas gracias por su atención, que tengan una muy feliz noche.